Como órgano legislativo, hemos hecho lo que nos corresponde. Hemos avanzado en reformas constitucionales que hoy están en paridad en los tres poderes. El mundo atraviesa por problemas difíciles, pero las mujeres trabajan en la sensibilidad y en el crecimiento. Con la ONU nos compromete para sacar adelante aquella agenda legislativa que nos hace falta por concluir. Y celebro que este convenio se lleve a cabo. Tengan la certeza que el tiempo que nos queda frente de la mesa directiva y el tiempo que estemos como senadores de la República, la agenda de las mujeres no se puede postergar. ¡Gracias!